Namasté, bienvenidos a mi canal, me llamo Laura y hoy vamos a practicar una secuencia para relajar la tensión de la zona lumbar, la zona baja de la espalda que tiene tendencia a acumular bastante tensión cuando pasamos tiempo sentados. Así que vamos a empezar sentándonos cómodamente sobre el suelo o bien sobre un cojí con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas y vamos a hacer grandes círculos con el cuerpo, nos movemos con la respiración, al pasar por delante de rodilla a rodilla inspiramos por la nariz y expiramos por la nariz al ir hacia atrás, al echar el cuerpo hacia atrás, inspiramos, al pasar por delante expiramos al ir hacia atrás y seguimos, cambiamos de sentido. Hacemos los círculos lo más grande que podamos y volvemos al centro, vamos a llevar la mano izquierda sobre la rodilla derecha, la mano derecha detrás de la columna, inspiramos y estiramos la columna y vamos a hacer una torsión al expirar desde la base de la columna, miramos por encima del hombro derecho, inspiramos y volvemos al centro, siempre al hacer la torsión es desde la base de la columna hacia arriba, con cuidado de no forzar el cuello. Vamos a hacer el otro lado, llevamos la mano derecha sobre la rodilla izquierda, la mano izquierda detrás de la columna, inspiramos, estiramos bien la columna y expiramos, miramos por encima del hombro izquierdo, utilizamos la mano izquierda como palanca, inspiramos y volvemos al centro. Las torsiones son excelentes para relajar la tensión en la zona lumbar y también muy buenas para estimular la digestión. Nos ponemos a cuatro patas con las muñecas debajo de los hombros, las rodillas debajo de las caderas y al expirar vamos a arquear la espalda, miramos hacia arriba y al expirar la redondeamos como un gato, empujamos bien las manos contra el suelo y creamos espacio entre las vértebras. Luego expiramos hacia arriba con cuidado de no forzar el cuello en esta postura y expiramos vértebra a vértebra, vamos creando espacio, articulamos bien toda la columna, es la mejor manera de movilizar toda la columna, expiramos y expiramos, podemos ir más rápido, más lento, lo que nos pida el cuerpo en cada momento. Y volvemos al centro, podéis continuar y seguir más tiempo, simplemente apretar, pausa y hacer más rondas. Vamos a abrir las rodillas a lo ancho de la esterilla, nos sentamos hacia atrás sobre los talones, estiramos los brazos por encima de la cabeza y llevamos la cabeza hacia el suelo en la postura del niño con las piernas separadas. Aquí estamos relajando toda la columna, también toda la espalda. Si resulta incómodo para las rodillas se puede poner una manta, también se puede poner un cojín entre el trasero y los talones. Inspiramos y volvemos al centro de nuevo, es una postura en la que os podéis quedar minutos si lo deseáis. Esta siguiente, malasana, la postura en cuclillas, llevamos los codos al interior de las rodillas, la cara interna de las rodillas, las manos juntas, apretamos una palma contra otra. De nuevo, excelente ejercicio para la digestión, para relajar la zona lumbar, para relajar las caderas que también acumulan mucha tensión cuando pasamos mucho tiempo sentados. También estamos reforzando los tobillos, estiramos el tendón de Aquiles, una postura con muchísimos beneficios. También ayuda a atenuar los dolores menstruales para las mujeres y ayuda a preparar para el parto. Se puede no quedar aquí horas, horas, como hacen los indios, los indios se suelen sentar así. Y nos relajamos, nos sentamos y vamos a tumbarnos boca arriba. Siguiente ejercicio, llevamos la pierna izquierda sobre la rodilla derecha, el tobillo izquierdo está encima de la rodilla derecha, vamos a agarrar la rodilla derecha bien por encima o bien por debajo, descansamos sobre la esterilla y atraemos la rodilla hacia el pecho. El pie izquierdo está en flex para proteger la rodilla. Nos quedamos aquí unos instantes, relajamos la tripa. Excelente ejercicio para prevenir la ciática. Inspiramos y relajamos los dos pies sobre la esterilla y pasamos al lado contrario, el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda, agarramos la rodilla bien por encima o bien por debajo, el pie está en flex y atraemos la rodilla izquierda hacia el pecho para buscar ese estiramiento lateral de la cadena. Inspiramos, volvemos al centro con los dos pies. Un ejercicio fantástico para relajar la zona lumbar es simplemente doblar las rodillas, atraer las rodillas hacia el pecho y abrazar las rodillas y rodar a un lado y a otro. Damos un ligero masaje. Vamos a llevar las manos encima de las rodillas y dibujar círculos con las rodillas. Vamos al centro y para incorporarnos vamos a girar hacia un lado y nos ayudamos con una mano y una pierna para sentarnos cómodamente. Es la mejor manera, la manera más segura para la zona lumbar de incorporarnos. Bien, pues esta ha sido la secuencia de hoy. Espero que practiquéis mucho, que os ayude con esa zona lumbar y si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir y darle al botoncito de la campanilla para recibir notificaciones cada vez que haya un vídeo nuevo. Muchas gracias. Namaste.